y y y y y y y y y Ponte a pensar en algo, mira una parte de la deuda, todas las mujeres son exactamente iguales, a ver cual se te empujan, basta de terminar, porque ahí hay ansia, también. Las deuda son básicamente iguales, yo tengo un pinche sexopata y un pinche simpática, eso es igual, casi, parece muchísimo, todo se ve más fácil. ¿Tú tienes iPhone? ¿Nuestro lindo, el micrófono es diferente o es el mismo? ¿Qué te parece? En la aparición de otro, son un budo pero no es la cara. Ah, no, si es otro. Es el mismo, vean. Ok, ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos por una nieve, pero son bienes en bolitas, son bolitas como chichas, pero fríos, se los comen y está fervor. ¿Vamos? No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No, ahorita. No. No, ahorita. No. No, ahorita. No, ahorita, antes la batalla como la vaca de nuevo. No, ahorita la vaca. Es un vídeo seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.